¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, pues tal vez este video sea un poco tarde para subirlo, pero no quise dejar pasar la oportunidad de este primer día de nuestro año 2014. Bien, pues este video más que nada es para desearles que hayan tenido un muy, muy, muy feliz año nuevo, que se la hayan pasado en compañía de sus familiares, de sus amigos y de los seres que ustedes más amen y que sobre todo también los amen a ustedes. Recuerden que si tal vez el año pasado que acaba de terminar no fue el mejor porque se nos presentaron muchos problemas, una situación que veíamos muy difícil y que no tenía fin, véanlo de esta manera. Es una superación más, es un logro más que nosotros tenemos porque, como ustedes saben, con cada día nosotros aprendemos algo nuevo. Por muy insignificante que sea, siempre vamos a aprender algo nuevo y pues siempre vamos a tratar de hacer las cosas de mejor manera. Con esto también les recuerdo que este año nuevo, pues tiene 365 oportunidades en que nosotros podemos hacer las cosas de una manera mejor y sobre todo de buena voluntad. También les quiero agradecer todo el apoyo que ustedes me han brindado en este tiempo desde que yo he comenzado, pues a subir videos. La verdad, les quiero pedir una disculpa porque sé que yo he fallado en dejar algo abandonado el canal, pero como se los he dicho y tal vez yo hasta parezca reloj de repetición, pero desgraciadamente en mi vida cotidiana pues tenía un montón de cosas por hacer y no solamente yo, sino todos y cada uno de nosotros pues tenemos muchísimas cosas que hacer porque hay ocasiones en las cuales hasta, por más que queramos buscar un tiempo para realizar lo que más nos gusta, en mi caso pues es grabar videos, no me veía tiempo, pero como se los dije, ya estoy aquí, tengo vacaciones y primero Dios pues voy a entrar a la escuela hasta el mes de febrero y pienso aprovechar todo este mes al máximo para convivir más con ustedes, ponerme al corriente y espero que así como han pasado pues ya dos o hasta tres años de que yo he estado aquí en el canal, ustedes también sigan conmigo en este largo recorrido porque como ustedes saben, a veces hay jornadas que nunca nunca se acaban, sino que simplemente siguen, crecen y bueno ya depende de uno si mejora o fracasa, ¿no? Y bueno yo por mi parte quiero pues mejorar en este caso con lo que es el canal y que bueno no solamente es gracias pues a mí, sino también muchas gracias a ustedes que a pesar de que hay personas que no comentan, pues simple y sencillamente con verlo, pues me han dado un apoyo muy enorme, créanme que gracias a lo que es YouTube y la red social muy popular que es Facebook, pues he conocido gente muy muy bonita y que me ha demostrado que la distancia no es impedimento para tener buenas amistades y sobre todo muy sinceras, bien, espero que nos estemos viendo, que ustedes sigan aquí conmigo y ahora sí nos estaremos viendo en el siguiente video, bye.